Voceros de Lorenzo y Lorena. Usted se lastima en un accidente de auto. ¿Cómo se elige al abogado correcto? ¿Puede ganar su caso? Tomar la decisión equivocada significa que usted pierde. Hispanoablantes, cuenten conmigo. A uno de los clientes de TED se le rompieron los pies en un accidente de auto. TED le consiguió $55,258.17. Llamar a TED es una decisión fácil. Llámame ahora mismo. Llame al 512-477-7333. ¡Gracias!